Ha llegado el verano, el mejor momento para abrir cajas y os recomiendo hacerlo en GoSkin. Abrir cajas te da la oportunidad de ganar skins totalmente gratis, participar en sus sorteos y además cuenta con el sistema Probably Fair que la hace 100% transparente. Encima puedes hacer contratos y upgrades. Consigue un 10% extra en vuestro depósito con mi código de la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver las cuentas baneadas con más dinero de todo CSGO. Así que espero que disfruten muchísimo el vídeo y vamos a ver cuánto valen. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vais a flipar con lo que ha baneado Valve. Cuentas millonarias, muchísimo dinero que no se va a poder sacar o sí. Ahora nos lo va a contar nuestro compañero, el presidente de Uruguay, Martín. Buenas tardes, Martín. Bueno, hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, el vídeo de hoy surgió por un tuit que vi el otro día de que hay una persona que tiene una cuenta baneada con miles, cientos de miles de euros en stickers. Lo estaría diciendo ahora mismo en pantalla. Y esa cuenta que ya está baneada, supuestamente dice que se podrá liberar el 17 de marzo de 2024. Por lo tanto, si ahora vale cientos de miles de euros, en un futuro, en 2024, que es en más de dos años, millones, diría yo. Martín, primera pregunta. ¿Estas cuentas realmente tienen fecha que se pueden liberar las skins o es todo mentira? Técnicamente tienen una fecha, porque siempre que Valve banea gente le pone una fecha de término, digamos, al van. Sí. Pero generalmente cuando banean gente le ponen una fecha simplemente porque técnicamente es más fácil poner una fecha que hacer algo permanente. Y cuando la fecha se acerca, Valve le agrega, no sé, 10, 20 años al van y nunca se llegan a desbanear en sí. Pero nunca se sabe. O sea, 2024 ya es muy cerca. O sea, debería haber pasado eso que le cambien la fecha. No sé por qué no lo han hecho todavía. O sea, la historia es como os he contado. Esta cuenta fue baneada, hubo una persona que la compró, no se sabe la cantidad, y está esperando, pero vamos, babeando porque esto se libere. Porque habrá ganado millones. O sea, si esto... Y es que lo banearon hace años ya. Era un scammer loco. Y vendió su cuenta hace mucho tiempo, ya en 2019 fue. ¿Tú sinceramente qué crees que va a pasar? Yo para mí no la van a desbanear. O si le sacan a un tipo de ban, creo que el ban de tradear no se lo van a sacar. Porque, o sea, al fin de todo es un scammer. Yo nunca he visto que desbaneen a un scammer. Aparte tenía muchísimas cuentas, fue baneado en más de 10, 20, 30 cuentas. Bueno, vamos a verlo ahora. Vamos a verlo porque en Legend, al parecer, este tío es famoso por ir escameando a todo el mundo. Hasta que, por fin, esto como va, la gente va reuniendo pruebas, se la envían a Valve y ya está, ¿no? Sí, que te baneen de Valve no es tan difícil tampoco. O sea, con que varias personas te reporten, Valve puede ver todo. Pensás que no, pero ellos pueden ver todo. Todas estas cuentas baneadas que tienen. Cuentas han sido, todas, todas, todas. Tremendo hijo de puta, ¿eh? Porque para tener todo esto es... Igual no es el dueño de ahora, ese fue el dueño original. Claro. El dueño original, o sea, el scammer ya vendió su cuenta y ahora lo tiene otra persona. Que tuve una situación divertida con esa persona, con el dueño actual, digamos. Que una vez le estaba comprando algo, creo que le estaba comprando un ítem, no me acuerdo qué ítem era. Y le mandé Litecoin en lugar de Bitcoin a la misma dirección. Y nada, tuvo que ir a las oficinas del exchange de cripto a intentar recuperar mi moneda y todo eso. El Martín. Buena persona, buena persona. Pero fue un error mío. Al final recuperé la plata, no pasó nada. Menos mal. O sea, menos... Sí. La madre que te parió. Y en total estamos viendo que actualmente tiene un millón doscientos dieciocho mil setecientos cincuenta dólares. En dos mil veinticuatro, cinco millones fácil. A saber. O sea, yo digo números al aire, pero lo que podría ser. Para que veáis, chicos. Para mí no es tan difícil que se duplique o se triplique el precio. Sí. Porque son todos stickers que siempre suben. Pero, moraleja, no compréis cuentas que están baneadas porque en el 99% de los casos nunca las van a liberar. Exacto. Y además de que ya esté baneada y todo eso, o sea, vender y comprar cuentas tampoco es algo aceptado por Steam. Así que otra razón más para agregarla arriba para que no la desbaneen. Y, por cierto, nunca compré cuentas que os digan. Está en global, no sé qué, porque pueden haber usado chetos, se os banean, la tenéis linkada con la... Un horror. En fin, vamos con la siguiente cuenta que supongo que será del dueño de CSGO Roll, por lo que veo aquí. Y fue usada como bot también. Y fue usada como bot. O sea, para la gente que no lo sepa, cuando tú creas una página de apuestas, de apertura de cajas, tú envías las skins mediante bots. ¿Qué pasa? Valve, para evitar esto, porque lo de las páginas externas no lo ve bien, va baneando paulatinamente esos bots de las páginas de apuestas. Pero el dueño de CSGO Roll no fue muy listo y dijo, bueno, voy a meter ahí mi cuenta con todas las skins que tengo. Pues baneada, compañero. Es algo muy común que pase que baneen cuentas y... Bueno, se ve que pensó que esas no le iban a banear y le banearon. Bueno, pues no se libra ni Dios. O sea, y tiene 38 páginas de ítems. ¿Cuánto has calculado que tiene más o menos aquí el amigo? Más o menos entre 700 y 800 mil dólares. Pues qué puta gracia. O sea, bueno, él va a saber cuánto dinero ha ganado, porque en las páginas en ese entonces... Sí, sí, seguramente... Millones, o sea, millones. Sí. Pero esto no le debe haber sentado muy bien, porque aquí estoy viendo que hay barbaridades. Y lo que estoy viendo... Hay de todo. No hay skins malas, ¿eh? Todos son cuchillos... O sea, hay de todo. O sea, de locos. Vale, vamos con la siguiente del fallecido Mike Skillet. Para la gente que no lo sepa, Mike Skillet fue uno de los youtubers más laureados de la comunidad de CSGO. Era muy conocido por ser uno de los mayores coleccionistas de la comunidad. Quizás se suicidó y, evidentemente, junto a su suicidio dejó este inventario que, claro, nadie sabe la cuenta. No es que esté baneado, ¿no? No, está baneada. ¿Cuándo está baneada? Sí. Ah, ¿también está baneada? Sí, sí, sí. No aparece como baneada, pero tiene un Shadow Ban que no puede traviar nada de lo que está ahí. Pues bueno, básicamente, entonces, igual. Todo lo que está ahí está trancado. Y Mike Skillet, que yo sepa, tenía no solo, digamos, Dragon Lord sin movida de sí, sino que también tenía artículos de colección, ¿no? Sí, igual creo que las cosas de colección no quedaron trancadas porque las había traviado antes, me parece. Yo no vi ninguna de las cosas grandes, por lo menos. Pero igualmente tiene un montón de items ahí. ¿Cuánto tenía aquí, más o menos? Es más o menos muy parecida a la anterior. Tiene aproximadamente 800.000 dólares. Eje, filipaz, ¿eh? Lo que estamos viendo en pantalla. O sea, lores, cuchillos de todo tipo. Mike Skillet. Esto tiene un poco más. Yo pienso que fue como el primer coleccionista que se hizo grande en la comunidad, ¿no? Sí, fue una de las primeras personas que ahí empezó a hacer videos más basados en skins. Y bueno, Mike Skillet también era dueño de páginas externas y de ahí el Shadow Ban, por si también queríais saber el motivo, ¿vale? Y ahora vamos a la última cuenta, que aquí ya vais a puto flipar, que de hecho Martín me ha tenido que grabar un vídeo desde su cuenta premium. Y cuéntanos, ¿quién es este? Este también es un dueño de una página de apuestas. Sí. Que, bueno, se ve que cuando ganaba cosas con su página, lo cambiaba a ítems chico por Dragon Lords, Medusas y Howls. Sí. Y las iba abordando en su cuenta. Así, casualmente. Tiene 25 Dragon Lords, Factory New, 25 Minimalware, 41 Field Tested, 2 en bastante desgastado, bueno, en Battlescarretrotas 20, Medusas, hostia puta. Este tío... Tiene de todo. Tenía más de 100 Dragon Lords. Es muy raro, sí. Pasas páginas y páginas y tenés Dragon Lord, Medusa, Howls, todo. Hostia puta. Y claro, eres dueño de una cuenta, pues Valve te banea la... bueno, te banea tu cuenta de Steam. Eh... Y otra más que también tiene casi 1,2 millones. 1,2 millones. En fin. Tendría más de 1,2. Fácil, pasa que bajaron justo los precios esta semana y le bajó un poquito. ¿Han bajado los precios, Martín? ¿Algo que decir respecto a eso? Un montón bajaron, sí. No, habían subido extremadamente rápido y ahora están bajando extremadamente rápido. O sea, como el beat. Y no corrección. Y sí, es que habían subido demasiado y nada, se está corrigiendo un poco. Ya se calmó igual, dejaron de bajar, parece. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Pero sí, este inventario hace una semana valía más de 1,5 millones. Hostia puta. Pues nada, chicos y chicas. ¿Qué hemos aprendido de este vídeo? Lo primero, no seáis dueños de páginas externas, porque se nos van a banear. Lo segundo, no escameis, porque os van a banear seguramente también. Y tercero, estas skins van a morir. Bueno, y tercero no compren cuentas. Y lo he dicho, y estas skins van a morir. Y ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que cuantas más cuentas de este estilo mueren, las skins se convierten en un objeto más valioso. Y vamos a ver qué pasa con la cuenta de 2024. A lo mejor sale el CSGO Source C2 y volvemos Martín y John 2024 y a ver qué ha pasado con la cuenta. Vamos a estar esperando a ver qué pasa con eso. Pues nada, chicos y chicas. Como siempre, millones de gracias por ver el vídeo. Os dejo, como siempre, en la cuenta de Martín de Twitch y la de YouTube, donde podéis aprender muchísimo más de skins. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y decirnos en los comentarios cuál queréis que sea el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.